¿Listo? Bien, entonces retomamos el problema que habíamos visto, que estábamos viendo, ¿verdad? Que ya ustedes tuvieron tiempo para leerlo. Un alambre de dos metros de longitud conduce una corriente de 8.2 amperios y está inmerso dentro de un campo magnético uniforme B. Cuando el alambre está a lo largo del eje más X, una fuerza magnética F igual menos 2.5 J, Newton actúa sobre el alambre. Y cuando el alambre está a lo largo del eje Y, la fuerza magnética es F igual a 2.5 I menos 5.0 K, determinar B. Como dicen determinar B, tengo que dar todo, ¿verdad? Su magnitud y su dirección, las dos cosas. Entonces, bueno, vamos a plantearnos el problema. Aquí hay dos situaciones, porque nos dan dos situaciones diferentes. La primera situación es cuando el alambre está orientado a lo largo del eje X, entonces en ese caso, L1, pues es la longitud del alambre L por el vector X unitario. Y nos dicen tácitamente que F1 es menos 2.5 Y. Entonces, planteamos la fórmula F1 igual a L1 cruz B. Escribimos aquí el factor de la corriente, ¿verdad? Y como L1 es simplemente L por X, va a ser 2.0 por 2.0, sería LX. L1 es 0 y LZ es 0. Y aquí iría BX, BY, BZ. Y entonces vamos a hacer el producto cruz de esa que está expresado ahí. Entonces, si agarro aquí la componente X, entonces sería 0 por BZ y 0 por BY da 0. De ahí viene aquí menos J por la posición, el cofactor es J y el menor lleva un signo menos. Entonces, menos J unitario, el 8.2 que va acá. Y ahora multiplico aquí cruzado, 2 por BZ menos 0, que sería el producto cruzado. De ahí la componente Z, que sería aquí el K unitario. Entonces, sería el producto cruzado acá de 2.0 con BY y 0 por BX, siempre por el 8.2 que aparece de factor aquí del determinante. Entonces, nosotros realizamos la operación. Acá y el resultado va a ser menos 16.4 BZJ más 16.4 BYZ. Pero a nosotros, antes, desde el comienzo, nos dicen que la fuerza es menos 2.5Y. Eso significa entonces que necesariamente, como la componente Y, componente por componente de los dos lados tienen que ser iguales. Entonces, la componente Y es igual a 0. Se dan cuenta, porque este término no tiene componente Y del otro lado. Entonces, automáticamente, conclusión, BY igual a 0. Y la componente Z debería de ser entonces igualando la componente Z de este lado. Perdón, la componente Y de este lado. Con la componente Y de este lado, nos daría entonces menos 16.4 BZ igual a menos 2.5. Lo que daría BZ igual a menos 2.5 entre menos 16.4. Corregimos acá, coge el lapicito, un menos acá. Entonces, ese sería entonces el resultado, punto 1524 Teslas. Entonces, ya tenemos dos componentes. Miren, BY y BZ. La que queda indeterminada es todavía BX. A ver, 30 segundos para que analicen. Esta es la componente Y. Y esta es la componente Y. Si las igualan, entonces les va a dar esta ecuación que está aquí. Esta es la componente Z. Como aquí está 0, entonces BY es 0. Y, entonces, BX es 0. Entonces, seguimos. La situación 2. Ahora la alambre está dirigida a lo largo del eje Y positivo. Entonces, L2 va a ser L por Y. Y la fuerza es F2, 2.5I menos 5.0K. Y, entonces, F2 va a ser IL cruz B. Que sería, entonces, la corriente que es 8.2 amperios. LX que es 0. LY que es 2.0. Y LZ que es 0. Y B que sería, entonces, BX, que no lo conocemos. 0 que es BY. Y .1524 que es BZ que fue el que obtuvimos en el inciso anterior. Entonces, ya la única incógnita que nos va a quedar a nosotros es BX. Entonces, hacemos el producto cruz. La componente X, entonces, multiplicaría este 2 por .1524 por el 8.2 que está aquí afuera. Y le restaría, entonces, 0 por 0. Aquí no queda nada. La componente Y de ese producto cruz es 0. Porque al tomar aquí esta columna, entonces, multiplicaría estos 2 cruzados. Quedarían, entonces, 0. Entonces, la componente Y es 0. Y, finalmente, la componente Z que sería, entonces, aquí. Multiplicar cruzado, 0 por 0, menos 2.0 por BX. Entonces, acuérdense del 8.2, ¿verdad? Que está de factor. Si multiplican, entonces, la fuerza les daría 2.5X unitario, menos 16.4BXZ unitario. O sea, 2.5Y menos 5.0Z unitario. Y, entonces, ahí están las componentes. Entonces, de ahí nosotros decimos, bueno, como el campo, o sea, esta es la fuerza calculada con el determinante. Y esta es la fuerza que nos dan originalmente. Bueno, aquí hay una autoconsistencia. 2.5 igual a 2.5. Y, por otro lado, entonces, para que las componentes Z sean iguales, entonces, menos 16.4BX debe ser igual a menos 5.0. O sea, que BX debe ser menos 5.0 entre 16.4. Resultado, punto 3049 Teslas. Que sería, entonces, la componente X. Por lo tanto, recordando que la componente Y es 0, pero, entonces, nuestro problema se reduce aquí poniendo con dos cifras significativas. La respuesta sería punto 30X más punto 15Z. Quiere decir que el campo magnético y D orientado estaría en el plano XZ. Con esas dos componentes. Ok, entonces, ahí está el vector B. Ahí, con vector unitario, pues, está dada la dirección. Si ustedes quieren un ángulo, lo pueden calcular. Refiriéndose al eje X o al eje Z. 5, eh, 30 segundos para reflexión antes de seguir. Bien, vamos a continuar, entonces. Entonces, esta es otra presentación. Siempre problemas de campo. Lo separé por problemas de, de, de volumen a la hora de subir a la plataforma, que no admitía archivos tan grandes. Dice este problema. Un protón que se mueve en una región del espacio, donde hay un campo magnético B, igual a punto 45I más punto 38J Teslas, y un campo eléctrico E, igual a 3.0I menos 4.2J por 10 a la 3 volt metro, en un instante dado, la velocidad del protón es B igual a 6I más 3J menos 5K, por 10 a la 3 metros por segundo. Determina las componentes de la fuerza neta sobre el protón. Léanlo y vamos a comentarlo ahorita. Bien, este es un caso que involucra los dos campos, una combinación de campo eléctrico y campo magnético. Se acostumbra a llamar a toda esta, a esta suma a fuerza de Lorentz, a la suma de las, de las, de los dos efectos, del campo eléctrico y del campo magnético. Tienen que es una suma vectorial, ¿verdad? Esta es la parte eléctrica y esta es la parte magnética, y la carga va acá. Entonces, solamente aplicamos a esta fórmula acá, la, lo que son ya los campos, pues E es 3.0X unitario menos 4.0Y por 10 a la 3, más, entonces aquí en la carga, yo debería haber puesto acá un paréntesis, porque la carga va multiplicando a ambos términos, a la parte eléctrica y a la parte magnética, ¿verdad? Entonces, hay que multiplicar eso por la carga. Entonces, el producto cruz, ya sabemos cómo hacerlo. Aquí está expresada la carga, que multiplica a los dos. Nuevamente aquí, no fui, bueno, aquí sí fui consistente, porque ya saqué el 10 a la 3, que va en el campo eléctrico, y en el campo magnético, aquí miren, en todos los términos, lo saqué aquí de multifactores, entonces está, este paréntesis es este rojo que está acá. Ahí está bien. Entonces, copio la carga, copio el campo eléctrico, y ahora, voy a escribir acá las componentes de la velocidad, perdón, las componentes aquí de la velocidad, que son 6.0 por 10 a la 3, 3.0 por 10 a la 3, y menos 5.0 por 10 a la 3, las componentes del campo magnético, que son 0.45X, 0.38Y y 0K, 0Z. Entonces, resuelvo el determinante acá, en esta parte de aquí. Entonces, tenemos aquí componente X, sería el producto de estas dos, esta da 0, y esto sería entonces, menos 5.0, a ver, sería menos 5.0 por punto 38. déjeme revisar aquí con calma. Sí, menos 5.0 por punto 38, debe darle esta cantidad, 1.9 aproximadamente, y el signo menos de acá, se corrige porque es diagonal opuesto, entonces va en la, en la resta, en el producto cruz, en el determinante, entonces da positivo acá. Luego la componente Y, multiplico este por 0, da 0, y multiplico menos 5.0 por punto 45, nuevamente, ahí sí tengo mitudes, porque te debe dar un signo menos, por la, por el cofactor. Está corregido aquí abajo. Vamos a volverlo a hacer aquí despacio. Esta es la componente X de la velocidad, 6, 3.0 y menos 5.0. Estas son las componentes del campo, punto 45 y punto 38 y 0. Cuando tomo la componente X acá, entonces, si no vamos a corregirlo, ¿verdad? Numéricamente, si me van ayudando con el papel, lo corregimos ahí más fácil. Me puede ayudar con la calculadora de S, ahí para los cálculos, hay que corregir algo, por favor. Aquí tenemos la X, ¿verdad? Entonces la X va acá, y entonces, lo que resultaría sería, multiplicar, cruzado, 3.0 por 0, que da 0, y menos 5.0 por punto 38, con un signo menos, porque es en la diagonal opuesta. Entonces sería más. Verifíqueme, por favor, de si si da 5.0 por punto 38, da 1.9. Aproximadamente. ¿5.0 por cuánto me dijo Lick? Por este 5.0 por punto 38. Sí, eso da Lick. Ok, eso da, ¿verdad Andrea? Entonces, aquí el signo menos se vuelve más, porque es en la diagonal opuesta. Es en la resta, ¿verdad? Entonces, ahora veamos el otro término, para que lo corrijamos. A lo mejor está aquí, me equivoqué. Ahora viene la componente Y. La componente Y lleva un signo menos, porque estamos colocados acá. Ah, bueno, lleva un signo menos, porque estamos colocados en la posición 1.2. Entonces, va un signo menos de entrada. Y ahora entonces, va a multiplicar, el 6.0, por 0, que da 0, menos, 5.0 por punto 45, que debe dar el 2.25 que está aquí. Asegúrese por favor ahí. Sí, Lick, eso da. Da eso, ¿verdad? Da, pero si ustedes ven ahí, hay un signo equivocado. Porque, al tomar la componente Y en el determinante, hay un signo menos, por el cofactor, por la posición 1.2. La paridad de ese término es impar, entonces lleva un signo menos. Entonces, pongo un signo menos antes. Y, entonces, a la hora de multiplicar, entonces, multiplico la componente X acá, por esta componente Z, eso da 0. Y luego, la componente Z por la componente X, pero aquí hay un signo menos. Entonces, este menos, da, da menos, pero el signo menos de la diagonal, da positivo. Pero como hay un signo menos de colocar el Y, entonces, ese es el punto, ¿verdad? veo, considero, déjeme chequear aquí rápidamente en el escritorio. Componente Y. Voy a decir, entonces, BZ. Sí, aquí hay un signo más. Vamos a ir corrigiendo. Por favor, me van ayudando con la calculadora porque eso conlleva errores para abajo. Entonces aquí va un signo más. Positivamente. Entonces, y finalmente la componente acá. La componente Z. Entonces ahora sí solo multiplico, miren. La componente Y acá que sería 6.0 por 0.38. 6.0 por 0.38. Pero aquí sí debe restar. Debe restar el producto de 3.0 por 0.45. Entonces 6 por 0.38 más 3 por 0.45. No da 0.93 tampoco. Ahí hay otro error. Hagamos una cosa entonces. Este problema 25. Este problema 25 que está acá, este que está marcado aquí, lo voy a revisar y el lunes en el repaso lo voy a, va a ser lo primero que voy a hacer. Ok, porque ya hay aquí, hay dudas aquí con los valores y entonces hay que, y eso conlleva errores para abajo porque, verdad, hay que dar después el valor de la fuerza neta. Entonces hay algún error ahí, hay errores ahí en la, en el producto cruz, en la colocación acá, verdad. Aquí lo miro fácil porque si yo tomo la componente Z, la componente Z debería de ser entonces multiplicada por, por el, por el, 6.0 por 0.38 menos punto, menos punto 30 por punto 45. Y eso no da punto 93, a menos que me lo chequee, por el favor, ahorita. 6.0 por punto 38. Sí da eso, Lee. Da 2.25. Sí, verdad, es que se resta, verdad. Da, perdón, da punto 93, verdad. Entonces solamente, entonces todavía podemos rescatar el problema. Y el otro también, el de la componente Z, da 0.93. Ok. Sí, porque al final. Sí, así es, verdad. Pero Andrea también aquí es más, verdad. Aquí es más, 2.25. Sí. Ok, entonces, entonces corrijamos acá, verdad. Ya tenemos eso. Solo corregimos acá el, este porque ya menos 4.2 más 2.25 no son, no son 6, no son menos 6.45. Esto es otra cantidad. Pero lo corregimos. Y cuánto nos da acá entonces, 4.2 menos 2.25. Da 1.95, ¿verdad? Da 1.95 negativo, ¿verdad? O sea, aquí sería menos 1.95. Ok, entonces hay que ir corrigiendo para abajo porque esto conlleva los errores abajo. Bien, entonces, ahora sí quiero que me ayuden acá. Verifiquenme entonces, 1.6 por 4.9 debe dar 7.84 por 10, entonces ya sería por 10 a la menos 16, pero eso lo multiplique en 1.6 por 4.9. 7.84 es correcto, pero ahora sí aquí hay que corregir porque sería 1.6 por 1.95. Sería aquí, a mí me da 3.2, me da 1.6 por 1.2, me da 3.12, pero sería 3.12 por 10 a la menos 16. Entonces aquí sería 3.12 por 10 a la menos 16. 3.12, 3.12 por 10 a la menos 16. Ahí un errorcito llevó un montón de cosas al frente, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ponemos determinantes porque un signo menos bota todo. Ok, entonces, bueno, entonces, solo hay que corregir acá entonces. Porque hay que multiplicar por, ah, bueno, pero de aquí, sí, aquí está escrito ya por 10 a la menos 15, todo lo unificó, pero entonces no hay necesidad de cambiar porque todo queda por 10 a la menos 16. Entonces la respuesta es simplemente la que está arriba, porque lo que hizo aquí es que le daba ese de en medio 10 a la menos 15 y lo corrigió, pero ya no tenemos necesidad de hacer este paso. La respuesta es lo que está ahí arriba. Reflexión. Ahí lo único que hay que tener cuidado es con ese, con eso. Como pueden ver, ustedes el problema no es difícil solamente de tener cuidado con las operaciones. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda sobre el procedimiento? Me paro 30 segundos. Me imagino que ustedes me van a, lo van a revisar cuando estudien y cualquier cosa me la, me la señalan el lunes que nos miremos en el repaso. Ok, de todos estos y de los anteriores. ¿Puedo continuar entonces? Sí, leí, leí. Ok. Bueno. Ese es el otro problema. Este es un problema muy interesante. Un electrón ingresa a una región donde hay un campo magnético uniforme B igual a 0.28 teslas, con un ángulo de 45 grados con respecto al campo B. Determine el radio R y la separación P, distancia entre espiras consecutivas de la trayectoria helicoidal del electrón, suponiendo que su rapidez es de 3.0 por 10 a las 6 metros por segundo. Véase la figura que está acá. Fíjense, cuando el electrón entra a un campo magnético y su velocidad de entrada es perpendicular al campo magnético, el electrón se va a quedar ahí en círculos, en movimiento circular. O sea, si el ángulo hubiera sido 90 grados, simple y sencillamente lo que da es un movimiento circular uniforme, como los ejemplos que vimos antes. Pero en este caso ya no es un movimiento circular uniforme nada más. Hay una composición de dos movimientos. En el plano perpendicular al campo magnético, o sea, en el plano perpendicular al campo magnético van a ser círculos, pero también hay una traslación a lo largo del eje Z, o sea, a lo largo de la dirección del campo magnético. Hay una traslación y eso da lugar a una trayectoria en tres dimensiones, a una hélice. Entonces, si ustedes miran desde arriba, desde el eje Z mirarían círculos, porque esa sería la proyección en ese plano. Pero si lo miro de frente al movimiento, lo que voy a ver son hélices, debido a que el electrón entra con un ángulo respecto al campo magnético. Entonces, aquí el punto es que hay dos componentes de la velocidad inicial. Una perpendicular al campo magnético, que va a ser la que va a estar actuando en los movimientos circulares, y una paralela al campo magnético, que va a ser la que va a generar la traslación a lo largo del eje Z. La traslación que va a generar las hélices, ¿verdad? El paso de las hélices. Entonces, bueno, la fuerza magnética es QVV seno teta, porque es el producto cruz de la velocidad por el campo magnético, multiplicado por la carga. Y ese V seno teta es exactamente la velocidad perpendicular, esta que está aquí, miren, y es la que generaría el primer círculo. De ahí, la velocidad paralela lo que va haciendo es, haciendo que los círculos sean en puntos diferentes, con un paso, y genera la hélice. Entonces, aquí va en la fórmula, va directamente la V perpendicular, porque es V seno teta. Entonces, nosotros venimos y tenemos que, como es un movimiento circular, porque está actuando la V perpendicular, eso es MV perpendicular al cuadrado sobre R. O sea, en el plano perpendicular al campo magnético, hay un movimiento circular uniforme, donde la aceleración es centrípeta, donde la velocidad no cambia de magnitud, es constante, solo cambia de dirección y de sentido. Entonces, igualamos fuerza, igual a masa por aceleración, acuérdense que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio, pero solo es la velocidad tangencial, o sea, solo es la parte perpendicular de la velocidad, no es la de más. Ya me están pidiendo que actualice el tiempo, nuevamente va a ser rápida la reconexión, si nos cortan. Entonces, acá nosotros despejamos el radio R. Ver aquí, se cancela una velocidad perpendicular y me queda el radio, que es el famoso radio de Bohr, como MV perpendicular dividido entre el producto de la carga por el campo magnético. Entonces, sustituimos los datos, 9.11 la masa por 10 a la menos 31, 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo, que es la velocidad por seno de 45, que es lo que hace la velocidad perpendicular. Acuérdense que el seno de 45, que el ángulo es 45, entonces todo esto que está envolviendo mi manito acá es el B perpendicular. La carga del electrón acá, que es 1.6 por 10 a la menos 19, y el campo magnético que es 0.28 teslas. El resultado es entonces 4.3 por 10 a la menos 5 metros. Ese sería el radio de los círculos que componen la hélice. Ahora, ¿qué pasa en el eje perpendicular? ¿Qué pasa en el eje Z? ¿Qué pasa en el eje a lo largo del cual ve el campo? Pues simplemente hay una traslación donde hay una velocidad constante, que sería la velocidad paralela al campo magnético, que sería B coseno 45. Acuérdense que una velocidad paralela no genera fuerza, por lo tanto ahí lo que es velocidad constante. Y entonces el paso simplemente sería la velocidad por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de una vuelta. Cada vuelta cambia, se desplaza al círculo un paso. Se desplaza un paso. Entonces, velocidad por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de una vuelta. Y el tiempo de una vuelta es el periodo. Que lo calculamos simplemente, ¿verdad? Lo calculamos simplemente como la longitud de arco, que sería 2pi por r entre la velocidad, ¿verdad? Que sería el tiempo de una vuelta. La distancia de una vuelta entre la velocidad. Entonces ya nosotros sabemos el radio, que es el radio de Bohr, que lo calculamos en el inciso anterior, que lo despejamos, entre la velocidad paralela. Pues miren que la velocidad paralela se cancela, y el periodo no depende nada más que del campo magnético de la masa y de la carga. Eso también lo pueden visualizar utilizando la velocidad angular, que es 2pi entre el periodo. El periodo es 2pi entre la velocidad angular, y la velocidad angular es el radio entre la velocidad tangencial. Entonces, eso es lo mismo que sustituir aquí una sola vez distancia en el círculo entre la velocidad para calcular el tiempo de una vuelta. Entonces, si sustituimos, el paso va a ser entonces b coseno 45, que es la velocidad paralela por el periodo que es 2pi m entre qb, que es lo que tenemos acá. Distancia igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Sustituimos b, coseno de 45, 2pi, la masa del electrón, la carga, y el campo magnético. Y el resultado es que el paso, o sea, la distancia entre dos vueltas sucesivas es 2.7 por 10 a la menos 4 metros en la hélice. Hago pausa 30 segundos antes de suspender aquí para que retomemos otra sesión más cortita para terminar ya lo que falta. Hago pausa. y pueden tomar sus micrófonos para preguntar sobre este problema. Bien, entonces me retiro e inmediatamente abro la sesión para que terminemos. No voy a dar descanso. Ahorita va a ser automático para que terminemos nada más. ¿Ok? Entonces estén listos. Y ya está listos.